aaaaah eso pinche madre gracias señor por invitarnos aqui a su casa es tu casa y aqui se viene a pasarla bien y hoy no me ando con ch****** que amable muy padre la mesa sobrino esta todo bien sabes que nada mas para que amarre te voy a encargar sabes que sobrino traete unos churros por favor ahhh y de día y de día no pues tu tráeclos por favor pero ya ¿Y cuánto valen? Déjame preguntar ¿Cuánto cuantan los churros? 4 por 20 hermano 4 por 20 4 por 20 Tráetelos, tráetelos Están regalados Tráetelos, vengase bañados, aquí lo esperamos Amarillo Caterpillar Que marre un poquito más Oye, esa mierda se roba en la roya Cuidado Cuidado Llegué, tío Ya le dio una mordida a uno ¿Qué te pasa? Ay, cabrón, no Hijo, si papi no se estudia ¿Qué te dejas un churro, un churro Colita de borrego Caca de chango ¿Qué es eso? También que la estaba pasando Saludos para todos los marihuanos Se los han toco Son churros de de veras De azúcar Nutritivos Hacer panza, cabrón Me agarré nomás lugar para ponerle gasolina aquí ¿Qué onda, compi? ¿Qué onda, compi? ¿Qué le damos o qué? Échame, sienta la verde, no Sienta la verde, güey Si no, güey Póngase, güey ¿Qué es eso? Pues sienta la verde, güey Estas pinas No, güey, no mames Estén, es el mota, güey Están me pidiendo gasolina de verde Mames, tú pinche chota, güey Chingas a tu madre Este, güey Puta, madre Teh M husfa Dígts Dígts M ACA Chanté